Muchas gracias. Doctora Carrió, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Muchísimo para hablar con ustedes en este tiempo de tanta centralidad de la política. Voy a arrancar por un tema que me consta, le compete mucho, que es el de la justicia. Hoy el presidente Milley habló respecto de la designación de Ariel Lijo, como uno de los miembros futuros de la Corte. Que me enfoquen bien porque me están enfocando al costado y odio. ¿No te gusta el costado? Ahí va de frente. Que no me enfoquen ahí porque me agarra los brazos gordos. Tenés que mirar por allá, mirá, para aquella cámara, sí. Ahí estás bien. Porque si no me destruyen. Ahí estás bien. Sí. Bueno, si querés te muestro, mientras acomodamos eso, te muestro lo que dijo hoy el presidente Milley en una entrevista en Radio Rivadavia respecto de... ¿Tengo que hablar de Milley? No, del hijo. Ah, perfecto. Pero como es el presidente quien habló puntualmente del hijo, esto decía. ¿Por qué eligió al hijo? A ver, yo le hago una pregunta. Y pregunta, ¿quién lo metió preso, Vudú? Ariel Lijo. Ok, entonces, digamos, me parece que cuando usted entra en esos detalles puristas, la realidad es que si usted se pone a hacer eso, usted puede encontrarle de todo a todo el mundo. Lijo a la Corte Suprema, ¿qué significa? La verdad que el presidente se equivoca en la causa Chicone. Porque en realidad en la causa Chicone, los que tenían que ser imputados, el verdadero dueño del negocio, no era Vudú, que es un pinche. Elegidos, ¿se acuerdan? Por el pajarito de Cristina que entró en el momento que tenía que elegir vice, vice, y dijo, ahí vino el espíritu de Néstor, fue muy gracioso. Es cierto, uno se olvida. Ahora estamos haciendo todo espiritismo, así que hay que ver los espíritus que vuelan. Y ella lo eligió a Vudú por su atracción personal, física, digamos. El problema es que Vudú no era el dueño del negocio, el dueño del negocio era Jorge Brito. Entonces, al que salvó, fíjense cómo, ellos dicen, hay que estar con el sistema, dice el hijo. Por eso su juzgado es un freezer. Freezer, freezer, las causas de los grandes empresarios. ¿A quién finalmente no citó nunca? Pese a nuestra insistencia, porque la causa Chicone también es nuestra. A Jorge Brito, que murió. Porque él es el que pone a Lanús, el que maneja Chicone, es Brito. Entonces, ¿qué hace un doble juego? ¿Dónde se reunía el hijo con Jorge Brito? En lo de Sinosis, en el Sheraton de Pilar. Es decir, el entramado real de los que se apoderan de los negocios del país, a veces lo paga un político, por ejemplo, de cuarta, como es este chico que cantaba la marcha de Rolando. ¿Está claro? Usted dice el ex vicepresidente Vudú. Claro, son personajes menores, como en su momento, me acuerdo que del Menemismo, salvo Menem, que fue por armas, me encontré con el juez de Tornel y yo le presenté la prueba de la coima de las armas de Sarlenga, y que después fue confirmado, y después dijeron, bueno, muy largo tiempo, y terminaron condenándolo. Pero en realidad, la justicia federal no solo protege a políticos, guarda, protege a grandes empresarios. Entonces, el hijo es una garantía de impunidad para los grandes empresarios argentinos y para los políticos ligados a ese empresariado. Por ejemplo, ¿quién es el hijo? El hijo es un hombre de masa, que primero robó, se acuerdan, en la costa, donde está todo el tema de la droga y había un intendente ahí en la costa. Después va con, es presidente del Club Tigre, va con masa y ahí entra la ANSES. Y de ahí salta, de alguna manera, creo, no sé si es ministro de Economía o no, salta con Cristina. Pero en realidad son personajes menores, no son parte de la política en serio. Usted dice Vudú. Ese es Vudú. Ahora, lo que está encubriendo el señor presidente es dos cosas. Primero, el tema YPF. Denuncia nuestra desde el 2006. En el 2008 nosotros presentamos la compra de Eskenazi, que fue en realidad un acuerdo entre Brufau, a Sabés, la Caixa, hasta todas las actas están en el expediente de la Caixa. Brufau, recordemos, era el presidente de la compañía cuando era de control español. Ahora, la Caixa es la que controla Repsol, que era una refinería. Primero se la entrega Menem, con la participación del ex presidente del gobierno, ¿cómo se llama este socialista que era tan hermoso? Yo un día lo eché de mi casa, pobre. Felipe González, ¿no? Incluso estaba el rey Juan Carlos. Era una refinería. Finalmente, lo que hacen es comprar, privatizar la segunda empresa más organizada, venden las inversiones que había hecho Estensoro en todo el mundo, y si uno se da cuenta, después ellos se quieren retirar. Vos ves las actas de la Caixa y dices, hay que retirarse de Argentina. Ya nos quedamos con lo que queríamos, ya extrajimos de los pozos, porque ellos no abrieron nuevos pozos, y nos tenemos que ir. Ese es un acuerdo entre Kirchner y Brufau. En el medio se muere Kirchner. Pero cuando está Kirchner dice, bueno, entréguenme las acciones. Yo incluso denuncié esto a la Bolsa de Madrid, porque primero quieren ampliar acciones para que la compre. Bulgaroni, está en nuestro denuncia, porque yo lo veía al ministro De Vido Subir, en ese momento tenía el edificio, en la calle San Martín, creo, y San José tenía el edificio Bulgaroni, y entonces querían abrir a la Bolsa, y el otro era Lázaro Báez. Ese fue el primer intento, 2006. Que me avisó en realidad Esteban Peikovic, mirá el periodista, gran periodista muerto de la Nación. Entonces, a partir de ahí, Victoria García Olano, nosotros estamos con llamaditas. Y tenemos todas las actas de la Caixa. En un momento acuerdan que a través de Esquena, sí, Kirchner se va a quedar con una parte. ¿A cambio de qué? De que es la única venta en la Argentina que es garantizada por el vendedor. Entonces, crean una empresa fantasma, compran, y además creo que es el Suisse, en un lugar, creo que es Luzemburgo o algo de esto, y Repsol garantiza la compra de Esquena. Se compran sin un peso. ¿A cambio de qué? A sacar todas las utilidades de la Argentina. Al final, esto tenía que terminar en una expropiación. La discusión fue el precio de la expropiación. La discusión fue el precio. A ver, ¿cuánto me das por el retiro? Y le dimos 10 mil millones, porque eran 5 mil millones, más los bonos, son 10 mil millones de dólares por una empresa que ya valía 5 mil millones. A tal punto que a Brufau lo declaran el CEO del año, porque el negocio de Repsol fue redondo. Eso fue la mentira de la expropiación. En todos los casos, el juez Lijo tenía todas las denuncias. Nunca actuó. Nunca actuó, ¿por qué? Porque él cubrió a todos. ¿Y por qué cubrió a todos? Miren, si no hubiéramos ganado el juicio en Nueva York, ustedes se dan cuenta que Lijo, con ese freezer, le debe 16 mil millones de dólares al pueblo argentino, y que hoy YPF vale 5 mil millones de dólares y debemos 26 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué me hablan? Lijo es el garante de esto. Lijo es el garante de las escuchas judiciales de un señor que yo denuncié como mafioso y que ojalá salga toda la investigación, porque yo pedí a la WIS que investigue a Lorenzetti, este es el promotor. Entonces, cuando Lorenzetti la convence a Karina, porque esta es una jugada de Karina, es un psicópata este hombre, ¿no? Es un hombre que yo lo tengo, obviamente, denunciado penalmente, denunciado por juicio político, pero todo el mundo lo cubre, porque finalmente él era kirchnerista, negociaba todos los cargos con Nicolás Fernández, y es un hombre que va contra los tres independientes de la Corte. ¿Y Lijo a qué va? A romper la independencia de la Corte, y a poner ese freezer de como Vodoro Pía al servicio de qué causas. Primero, fíjate vos que ya interviene Barra con un dictamen, Barra es un hombre muy nocivo en la década de los 90, fuimos compañeros en la Convención Constituyente, y las peleas en la redactora eran entre Barra y yo, porque fuimos los que finalmente redactamos el final de la Constitución, pero Barra ya hace un dictamen a favor de Cristina. Eso es poder, como decir, acá está el poder. Y van por la impunidad, este es el acuerdo que está detrás, yo no sé si por obra pública, pero seguro, seguro por cuadernos, porque ahí están todos los arrepentidos, están los rollos de la vida, todos los empresarios que finalmente fueron parte del saqueo. Bueno, ahí quiero... El hijo está más ligado a los empresarios más corruptos de la nación que a la propia clase política, para que se entienda. Ahora, se lleva bien con todo, se integra la logia Roque Pérez. ¿Cuál es la logia Roque Pérez? Esa es una logia armada por alguien que yo no conocí mucho, del Imperio Ledesma, digo, ¿cómo se llamaba? De la ciudad, Azucarero, dice usted. Yo iba a la corte de él, como se llama, al Versalles de él, que está en Martínez, ya me va a salir, ya me va a salir, es un apellido muy conocido que murió. Entonces, la logia Roque Pérez se hace, y en la Torcaza se hacen las reuniones, ahí está, por ejemplo, el que maneja los textiles en la Argentina, ahí está el hijo, ahí hay muchos empresarios, ahí están muchos que se reunían en la Torcaza, además, en la casa de Carlos Pedro, Carlos Pedro Blaquer. ¿La qué? Se decidían las candidaturas. Yo fui a la Torcaza, porque a mí me encantaba el... ¿Cómo se llama? El Pau, era lo más rico de la vinaga. Entonces, esto está ligado al verdadero poder que está atrás de todo esto. Entonces, lo que está acordando, mi ley, es con este poder. Está acordando con Macri, está acordando con... Perdón, me equivoqué, pero es un lapso y que tengo razón. Está acordando con Brito. Miren, yo voy a dar el informe que lo dio la propia Nación de un libro que salió. ¿Por qué las bolsas argentinas están chochas? Porque ocupan el gobierno y porque van a ser los grandes beneficiarios. Por ejemplo, ustedes tienen a Luar, participante de la bolsa, con Madanes Quintanilla. ¿Ustedes saben que por ley está exento de pagar luz? No. Por ley. Este es un privilegio que hay que sacar. Por ejemplo, está Frigor, Frigor, Brigor, algo así. ¿Mirgor? Nike Caputo. Mirgor. Claro, Nike Caputo. Mirgor, sí. Nike Caputo y los Chernakoski de la vida que ahora tienen los poteros. Estos son los que manejan la bolsa. Ledesma. Habana, que es una inversión de todos ellos. Macro está acá. Entonces, prácticamente, estoy hablando de un artículo de La Nación. Sí, en Havana no están ellos. Pampa Energía. Sí, eso es Vila. Edenor, que es el que nos está cobrando las tarifas más enormes. ¿Quién es Vila Manzano? Entonces, acá está de nuevo este chico Caputo, que es Nike, que es Mauricio Macri, además. Cuando ustedes ven por qué les va tan bien en la bolsa, es porque este poder, están acá estos grupos empresarios. Ahora, vamos a la ley que se vota mañana. Hay un artículo que nosotros vamos a votar en contra, obviamente. ¿Cuál es el artículo? Tenemos dos capítulos. Uno que es el blanqueo de capitales. El propio presidente dijo, a mí no me importa de dónde viene el dinero siempre que venga la inversión. O sea, que eso es blanqueo del narcotráfico. En el norte significa blanqueo del narcotráfico, ya no sólo del narcotráfico argentino, sino del blanqueo del comando capital, que es el que se maneja desde San Pablo. Estamos hablando, por ejemplo, también de las exenciones, de por qué se saca el capítulo del tabaco, porque por el tabaco es el negocio de Cartés, que maneja Ciudad del Este, y todo el tráfico ilegal y el contrabando de cigarrillos. Entonces estamos hablando de mafias en serie. ¿Y ahí está metida la política o no? Obvio. Si nosotros ya habíamos denunciado a la anterior. Estos Cartés, muy amigos de Macri, manejan todo el contrabando de lo que sería todo lo ilegal en materia de cigarrillos. ¿Usted se refiere al señor del tabaco? Se apeteó. Antes era otro, tenía otro nombre, pero es lo mismo. Entonces la verdad es que se trata de las más mafias que se mantienen en el país a lo largo de los años. Nosotros habíamos denunciado la anterior mafia del tabaco, Atomeo, que justamente era el que cuidaba la seguridad del country abril donde estaba el hijo y donde estaba Larcher, que incluso Servine de Cubría ya no. O sea, esto es mafia pura. Entonces yo lo que digo es, el presidente de mi ley, el problema del Estado argentino, no él cree que el Estado debe ser aniquilado, porque esto lo dice Roswell, que yo lo estudié mucho. Él dice que el Estado es criminal. El Estado para él es una asociación criminal. Pero el tema es que el Estado argentino, ahora, una cosa es que el Estado debe ser reformulado y otra cosa es que el Estado mínimo esté garantizado por las mafias que dominaron a la política y se entrecruzaron con la política en los años del kirchnerismo y del menemismo. Ahora están todos juntos. Acá está, este es el señor del tabaco, el que usted hacía referencia. Ay, sí, es un horror, además, la pinta que tiene. Pablo Botero. Es muy vulgar todo. Ahora, ¿cómo es? En la ley de blanqueo de capitales, vos blanqueás capitales, por ejemplo, por 300 millones. No tenés que pagar nada. Ahí que viene, la plata del kirchnerismo. Pero si este es un negocio, ustedes creen que Scioli, Escarcela y todo, no van a blanquear el dinero por ahí. Él dice, a mí no me importa, Confantino, de dónde viene el dinero. Ahora, ¿van a ser inversiones? Sí. ¿Cuál es el beneficio de esas inversiones? Que no van a pagar impuesto al cheque. Y que no van a pagar el 25 de ganancia. A ver, ¿cómo miro yo en la cara al 80% de las pymes argentinas que dan trabajo? ¿Qué quiere decir? Que los que hoy tienen que echar empleados, que los que hoy están a punto por las tarifas del gas y sobre todo, por ejemplo, las tarifas de luz que se le apagan a Vila Manzano, porque se las está pagando a Vila Manzano. Se está investigando ahora también el tema del ENRE. ¿Por qué no se controla en el ENRE? Porque en el ENRE no se controla porque son los mismos. Entonces, le estamos pagando tarifas que las pymes no pueden soportar. Tarifa y gas no pueden soportar. Pero además, como hay efectivamente, yo creo que es una política de Estado bajar el déficit fiscal, lo que hay es inflación, aunque sea del 5%, con deflación. Los pymes compraron stock a 1.200 del dólar y lo tienen que bajar ahora para liquidar stock. Las fábricas tienen que ahora vender a menos. Entonces, ¿qué van a hacer? Como hay menos consumo, van a echar empleados. Este es el proceso que empieza ahora. La suspensión de empleados, echar empleados. Yo estoy hablando con todos los medianos empresarios del país, tengo una relación. Vamos a otro tema. Entonces, yo, resulta que, vamos al campo. ¿Cómo les digo yo a las pymes que ellos van a pagar el impuesto al cheque del señor del kiosco? Pero no van a pagar ni las mineras. Pero estamos todos locos. Me interesa ese punto, Lirita, y quiero hablar con ustedes. Esta cosa es inmoral. Es importante lo que está planteando. Y guarda que hay un paper en la Cámara de Diputados, y yo lo denuncio, a ver qué contesta después María Eugenia, que yo accedí, donde dice, se vota artículo, capítulo por capítulo. Es preferible que solo hablen los presidentes de bloque. Y que se vote a mano alzada. Esto es lo que hizo el Senado. Acá hay que poner... ¿Quién dice eso que usted está diciendo? El paper que viene de lo de Martín Menem. O sea, viene el presidente de la Cámara. Pero que está negociado por dos diputadas, una radical y una... Amigas mías, ¿eh? Amigas mías y queridas mías. No lo voy a decir, porque las quiero demasiado. Y otra, que es una gran trabajadora del PRO. Dice, votemos a mano alzada, para que nadie sepa que se votan este tipo de inversiones. Entonces, yo puedo garantizar este tipo de inversiones en hidrógeno verde. Pero acá yo estoy entregando el nuevo saqueo a la Nación. Miren, esta matriz de saqueo va a terminar en una corrupción. Y va a haber una agencia donde se va a cobrar esto. ¿Se va a cobrar qué? Esto termina en corrupción porque terminó en los 90, porque terminó con Kirchner. Y por eso yo quiero que escuchen a la coalición cívica. Porque si acá no hay transparencia, la verdad es que esto va a ser... ¿Se van a apoderar de qué? ¿De la parte productiva del país? No, de una nueva economía de esa acción. Como fue la de YPF, como es litio, cobre, oro. Pero, ¿qué le queda a la Argentina de esas exportaciones? Nada. ¿Cómo fueron las exportaciones mineras? Por ejemplo, salían de Andagalá, fue la ley minera de Menem. Pero resulta que no se certificaba si se sacaba oro o plata, se certificaba en Sudáfrica por declaración jurada. ¿Cómo se certificaba el petróleo extraído? No había un reloj. Se certificaba por certificación jurada. Le pongo un punto ahí, Lilita, porque usted tiene también un análisis político de esta época. Acá están todos metidos. Y habla de la tercera fuerza. Pero quiero compartir, justo ayer reapareció en escena... No, lo primero que quiero pedir mañana es que el pueblo de la Nación, a favor o en contra, tiene que saber lo que sus diputados votan. Que no sea con la mano... ¿Cómo le vio a Lusco cuando hacía así? Votación nominal. O sea, que aparezca el nombre, la persona... Exacto. Mira, a mí no me importa que me peguen porque yo ni escucho a los trolls. Ahora, estas votaciones son históricas. Yo he votado contra toda una nación. Cuando yo no le di los poderes delegados a Cavallo, Cavallo tenía 80% de legitimidad. Y ¿saben lo que yo dije? Yo no voto delegaciones, denuncié por traición a la patria a mis compañeros del radicalismo, me fui del bloque y le dije, se llevan los ahorros de los argentinos. Y ¿saben qué pasó? En diciembre se llevaron los ahorros de los argentinos. Yo quisiera que ustedes... Estoy hablando de las clases medias de la Nación que van por su aniquilamiento. Entonces, ¿quién va a sostener este... Que puede ser exitoso, ¿eh? Pero ¿quién va a sostener esto? Lo va a sostener la pobreza, la indigencia y los sectores medios productivos. Paso al campo, porque yo tengo ganas de hablar y a vos no te preocupo. A vos hablas con todo, además tienes el sistema de panelistas de Pantoso acá. Vamos a hablar ahora. El campo. Al campo no le cierran los números. A los contratistas no le cierran. Porque además vienen de los créditos de la sequía. Están preocupados en el campo, es cierto. Los insumos, a los contratistas no le cierran. Además vienen con mucha deuda por las sequías. El campo no le está cerrando. Segundo, vamos a la tercera cuestión. Yo no sé si al campo reaccionen, chicos, porque yo los quiero mucho. Los pequeños y medianos productoros. Ahora, el que produce, si yo tengo un miembro de la sociedad rural que es íntimo amigo mío y tiene 40.000 hectáreas, no tiene problema y las produce. Pero son los pequeños. Pero no, y además hay mucha gente de 200, 300 que alquila. Al contratista no le da, al ingeniero agrónomo, al que está mucho más capacitado, al que trabaja con inteligencia artificial, etc. No le dan los números, no le dan los números. Ahora, ¿a título de qué van a pagar retenciones si tengo impuesto país? ¿Por qué? Porque yo había tenido una propuesta que le decía, bueno, si no se pueden bajar retenciones, vamos a asegurarnos que la bajamos en cinco años. Pero yo les voy a dar, a cambio, bonos en dólares por las retenciones. Para que ustedes puedan armar un mercado de capitales. Con eso yo pago insumos, con eso puedo hacer industria alimenticia. No me dieron bolilla. ¿Sabés por qué? Porque los del campo decían, ay, mi ley me va a bajar retenciones. Miren, señores, no les cierran los números fiscales. No van a bajar retenciones. No pueden liberar el cepo, les explico por qué. Porque el impuesto a países, el primer, que es una economía cerrada, ¿está? No pueden liberar el cepo porque el impuesto a países es el mayor flujo de ingresos que tiene la nación. Retención e impuesto a país. Esto cierra la economía. Te hago un punto ahí, Lilita. Y del año que viene va a haber quebranto en ganancias. ¿De qué vamos a vivir? No les cierran los números fiscales el año que viene con reducción del IVA. Y este es el problema que tiene Caputo y que tiene el presidente. Ahora, lograr la baja de inflación con depresión, lo dijo Carlos Rodríguez, que es un fundamentalista del SEMA. Estoy hablando de la escuela más liberal, más ortodoxa. Entonces, yo creo que... Yo vengo a defender a las clases medias porque además hay una cosa que es muy interesante. No me preocupa lo que me preguntes, porque yo te quiero mucho. El problema es que las clases medias sostenemos a las clases más pobres y somos el ascenso social. Entonces, se terminó la propina. La estoy viendo en el pueblo. Hay caídas desde el 8% al 60%. ¿Cómo paga la luz una pyme si le está llegando un millón? Si a mí me llegó a llegar 300.000 pesos. Le decía, bien, estaba mal anotada, etcétera. Pero yo ya pagué todas las luces. Ahora, 300.000 pesos en una casa de familia. Está bien, estaba a nombre de una sociedad, yo tenía que pasarla a nombre mío. Pero digo, hay restaurantes, chicos, que le está llegando 2 millones de pesos de luz y ahora viene el gas. Hay un punto ahí, ayer apareció, usted hablaba hoy de los tercios, los distintos tercios. Pero le estamos pagando a Vila Manzano, chicos, no se equivoquen. Y Manzano era un diputado que tenía una cocinita de color verde y tomaba mate y ahora es uno de los grandes empresarios. Entonces, lo que Millet eligió, finalmente, en esta caída al pragmatismo, es que eligió la CQT de Moyano. Por eso nosotros, con todo el respeto y el cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque. ¿Se van del bloque el martes? Nos vamos para mantener autonomía, porque nosotros con Moyano no podemos estar, pero tenemos una excelente relación. Ya se sabía que era un grupo solo administrativo, pero nos vamos. Pedimos mañana votación nominal, porque esto que está mandando Martín Menem es de una falta... Es peor que la votación de los senadores, porque es de cara a la nación, es de cara al pueblo de la nación. Yo no voy a traicionar al campo, yo no voy a traicionar a las pymes, yo no voy a votar contra los pobres, porque ese es el contrato moral. Hoy escuchaba a Sarachaga, era como era como este chico... Sarazaga. Sarazaga. Dice, esto va contra el Evangelio, pero también va contra Isaías, también va contra todos los profetas que yo me los sé de memoria, amos, el que me digan del Antiguo Testamento. Entonces, están usando la religión y las fuerzas del cielo para algo que no tiene nada que ver con Dios. Bueno, en otro lugar de Ciudad Gótica apareció Cristina Fernández de Kirchner. Y esto decía... Preanuncia una economía de carácter extractivista, o sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me vas a acordar a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo. Y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Inmediatamente el presidente le respondió, pero la reaparición de Cristina, le doy el marco, sé que usted no la está mirando. A ver, Cristina fue representante de Cavallo en la Convención Constituyente hace 30 años. Digamos esto. Porque Néstor Kirchner y Cristina eran cavalistas y ellos querían la privatización de YPF y la entrega a Repsol. Ellos fueron parte. De hecho, están los videos, ¿no? Están los videos, están las votaciones y ellos presidían entre las provincias, los clubes, este de provincias petroleras, porque ellos querían quedarse con las acciones de YPF. ¿Qué hicieron con eso? Le hicieron desaparecer. Segundo, ellos pactaron con Brufau. Ellos pactaron la indemnización. Así que la mayor entrega del país, la mayor entrega extractivista del país, la hicieron Menem y después Cristina, porque en realidad es el PJ. Y ahora vuelven los Menem. En realidad es PJ, chicos. No sean tontos. Es el mismo PJ que por izquierda y por derecha te saquea. Son los mismos personajes. Ustedes van a ver en la elección del año que viene. Lule Menem, yo no tengo ningún problema. Pero miren, lo que han robado con el asesoramiento de Barra y con el asesoramiento de Dromi en los años 90, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Altos Hornos Apla, que se la queda el Citibank con unos papeles que nunca entrega de bonos. Entonces ellos se quedan con los pinos, funden Altos Hornos Apla, que yo estuve, porque a mí no me pueden contar, porque yo vi el vaciamiento de YPF. Yo soy la primera que estuve en Cotralcó. Los que estaban en General Mosconi, cerraba General Mosconi y suspendieron el corte de rutas porque yo entraba. O sea, estamos hablando de 30 años de historia argentina. Y los que entregaron fueron ellos. Ellos eran Menemista y después hablaban de la década infame. Cristina era, junto con el que era secretario de Hacienda, los lobistas de cabalos en la convención constituyente. Y ella buscó la participación de recursos naturales de las provincias para cobrar y después vender las acciones de YPF que desaparecieron y que quedaron en sus manos. ¿Cuán riesgoso es? Y Cristina está también detrás del fondo Bufford. El fondo que ahora reclama... Y ahora reclama 16 mil millones de dólares. Por eso... ¿Por qué está detrás? Y porque está detrás de Eskenazi. Pero si no es... A ver, no es Eskenazi el que se queda con esa porción de YPF. ¿Quién es? Néstor. Y Cristina. ¿Néstor y Cristina o Néstor? Bueno, es lo mismo porque todos se suceden. Cristina hoy a la política... Ahora, Cristina no es ajena al negocio de YPF. Ahora, Kicillof tendría que estar preso por esto. Ahora, el juez Lijo dice... Miren, hay una frase en Comodoro Pi que dice... Hay que estar con el sistema. ¿Qué es? Un juez que lleva al freezer las causas. O que inicia... Y cuando le dan el sí, dice... Bueno, Boudou está muerto. Lo proceso y con eso quedó bien. Pero la causa de YPF, como lo dice... ¿Saben cuánto me costó que juntos por el cambio... Decir que me hizo caso Gutiérrez se presentara como querellante? Dos años. ¿Quién estaba en contra? Macri. ¿Quién se presentó? Gutiérrez. Que era el presidente de YPF. Porque la única que denunciaba a Joy no había una querella de vaciamiento. Lelita, se la nota tan enojada. ¿Con Macri? ¿Como con Cristina? ¿Es así? No, no. Yo hablo de los negocios. Como yo no le debo a nadie. Como todos saben. Mira, yo me siento con Eurekian porque le prescribí la acción. Tiene 90 años. Yo fui hasta la corte con correo. Y un día me dijo, mire, estoy orgullosa. Dice que si usted me mete presa, siempre le dije que le iba a meter preso. Y me dijo, estoy orgullosa que usted me meta preso. Lo que me molesta es que me metan preso los que me coimearon. Entonces, miren, yo no le debo nada a Paolo Roca porque siempre nos quisieron financiar. Yo le dije que no. Por eso no llegué a la presidencia. Que ahora que Paolo Roca me lo ponga a Cordero, su abogado principal de Techina, en la Secretaría de Trabajo, es que hay un acuerdo con los gremios más corruptos de la Argentina. Que se saque de la... No hay nada de la reforma laboral que favorezca a las pymes. Nosotros tenemos un proyecto solo para pymes. Estamos avanzando en ese proyecto con el Monapi. Que además ellos, viste, los del Monapi van y buscan a todo y después nadie les da bolilla. La única que escuchó, hizo el proyecto que está presentado, somos nosotros. Esto no sirve para nada. No sirve para nada esta reforma laboral que quedan seis artículos. Pero tampoco le sacan el poder a los sindicatos corruptos. Digamos, tranzó con la mafia. O sea, ya no es el libertario de su propio... de Roswell. Él, por un lado, grita a Roswell y por el otro lado pacta con lo peor de la mafia. Entonces yo, para un nuevo saqueo, prefiero decirlo ahora, ahora. Mañana los diputados tienen que apretar, porque yo sé el futuro. Elita, la última. Pero ¿cómo van a inhibir el impuesto al cheque? ¿Cómo va a votar el pro y el radicalismo esta ley de inversiones, que no está destinada, por ejemplo, al hidrógeno verde, cuando todas las pymes y todos los pobres de la Argentina están pagando el impuesto al cheque? Esto es un delito moral. Esto es un delito moral. Y el último tema, obviamente, es el de la universidad, que a mí me toca mucho porque estuve 30 años en la universidad pública. ¿Y qué balance hace de la movilización? Yo le diría que hay dos cosas. Mi experiencia es haber entrado a los 15 años en una universidad, haber sido desde los 21 años profesora, ayudante de cátedra, a los 24 por concurso adjunta, contra todos hombres de 60 años, porque era una gran estudiosa, a los 28 años titular por concurso y durante 20 años titular por concurso, en cátedras y era interina en Derecho Político, dos cátedras. Fui jurado de la Universidad de Buenos Aires, fui miembro del Consejo Superior de la Universidad del Nordeste. Bueno, tengo todos los premios, se le ocurran. Ahora, soy fundadora de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Primera mentira, la universidad pública no fue bancada por el pueblo argentino. ¿Por quién fue bancada? Por los profesores que dábamos clases. Parte por el pueblo argentino, pero le voy a poner un ejemplo. Yo era profesora titular de dos cátedras, pero tenía que trabajar en la justicia, porque si no, no podía ir de las 2 de la tarde en colectivo, a corrientes, a dar clases, hasta las 11 de la noche, durante 20 años. Y daba 5 clases, todos los días, incluido sábado. De ahí, todo el mundo lo puede saber, que daba clases frente al Paraná con Chipá y Mate. Ahora, yo cobraba el equivalente, lo que era pagar la luz. Suponte, el alquiler eran 30 mil pesos y yo cobraba, no, me acuerdo que cobraba 100 en la universidad. Así que habré cobrado 2 mil o 3 mil pesos en la justicia. Esos 100 pesos en un departamento de dos cuartos era lo que a mí me servía para pagar la luz. Y de esto estoy hablando de miles de profesores con dedicación simple en la universidad. Es importante, porque es otra lectura la que está haciendo. Ahora, cuando vino el kirchnerismo, no me vas a dejar, yo voy a terminar porque no vengo 100 kilómetros para que vos me pongas el tiempo, bebé. Te digo una cosa, cuando empezó el kirchnerismo, es cierto, ya la franja, yo fui franquista, delegada a la FUA en el año 75 antes que venga el golpe. Y estaba la patota del PJ que le ponía las armas, yo sabía, a los profesores, yo viví eso, viví la AAA. Incluso a mí me protegían los mismos chicos del PJ, que eran compañeros míos para que no me hicieran nada. Pero fue una época terrible entre la AAA y los montoneros. Ahora, también vivía el proceso donde desapareció toda la izquierda, donde hicieron desaparecer a la gente. Ahora, quiero decir algo, el proceso fue terrible porque desaparecieron compañeros, etc. Y siempre fue una crítica de la franja. Cuando cumplió 80 años la franja, yo que era franquista de aquella época, me invitaron a una conferencia frente al rector, los becanos, todos, y yo dije, señores, hay que hacer la reforma universitaria de nuevo. Porque ustedes se pelean en el Consejo Superior solo por las dedicaciones exclusivas y no por la reforma universitaria. Es obvio que estoy en contra de Giacobiti. Pero si me fui del Partido Radical por esto. Ahora, cuando hicimos en el 2004, en la Universidad de Buenos Aires, los mismos kirchneristas, yo dejé de entrar en la Universidad de Buenos Aires por los aprietes que hacían los kirchneristas, que era mi casa. Pensé que fui jurado. Pensé que ahí son mis congresos que tengo 23 años. Ahora, hay que separar esto y una profunda reforma, porque viene la inteligencia artificial, y vaya, que cambia todo. Y esto es no entender que el tronco de los próceres de la nación se hizo en la Universidad de Buenos Aires. Que no hubiera existido Pellegrini. Y que la ley 1420 de educación laica se hizo durante el gobierno de Roca. Y el presidente tiene una confusión histórica. Acá no había nación, de modo que el Estado y la Constitución construyeron la nación. Y la nación se construyó, no el Estado, el Estado se construyó mediante la Constitución 53-60, que él quiere cambiar si gana el año que viene. Ahora, la nación, lo que somos, se construyó sobre la escuela laica pública, que no significaba estar en contra de la religión, porque uno ve el debate de Nésimo Ley, esos eran otros debates frente a la vulgaridad. A los diputados no se los puede escuchar a la mayoría. ¿Por qué? Porque son de una... Ay, no sé, yo extraño a la cultura. Miren, el mundo hizo desaparecer a Dios. Después trajo la razón. Después trajo el nihilismo. Hoy el ataque de los medios es un ataque destructivo, destructivo, entienden, los youtubers. Ahora, yo reivindico a Dios, reivindico la razón, reivindico la ilustración, porque si no son pura emoción, esto es pura calentura. Entonces, el presidente por un lado grita contra la casta, pero por el otro lado pacta con la mafia. Lilita, títulos nos ha dejado de sobra, vamos a analizarlo. Después hay que pasarla...